Que voy de nuevos, librado y sus teclados Y en la mente de San Miguel, el grande Guerrero Hay para toda mi gente bonita, de Guerrero y Oaxaca Ánimo primo ¡Hey, hey! ¡Hey, hey! Aquí va el saludo, para el danza de los diablos No yucu, hasta allá en Fresno, California ¿Qué suena ese chicote, primo? ¡Eso! ¿Qué suena ese chicote, primero? 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 Aquí espera, hay para mi amigo, Samuel Flores De producción de Ánimo, carnalito ¡Eso! ¿Qué suena ese chicote, primero? ¿Qué suena ese chicote, primero? Gracias por ver el video